Oiga pues, estamos de regreso mujeres de hoy, ya lo vio, ya vio a Jess ahí cambiando la llanta, bueno y aquí platicándoles honestamente, que bueno, que bueno que se dio la tarea de hacer estas actividades rutinarias, que tal vez muchas mujeres de hoy, pues como que le está costando un poquito hacer el cambio de llanta, pero cambiando de tema, trascendental, y digo trascendental porque me encuentro con un compañero que ya platicando fuera del aire, pues nos dimos cuenta que si nos conocimos, pero nos conocimos así como que de muy desconocidamente, y para mí es un gusto, es un honor, un privilegio, porque se ve que chambea, así como dijeran, chambea bien, y le hace muy bien a su trabajo, y lleva puesta la camiseta de Biosfera 10, y me refiero a Carlos Jiménez, que bárbaro hermano, bienvenido. A tus órdenes, muchas gracias, un honor estar con ustedes. No, el placer es de nosotros, de todo el equipo de mujeres de hoy, déjame decirte que tu trabajo se ve al 100. Muchas gracias, palabras inmerecidas de veras, muchas gracias. Es un trabajo de equipo, de gente que está atrás en las cámaras, de gente que está el camarógrafo de campo, lo que ven es el resultado de un trabajo de equipo que logra conjuntar un poquito de todos, sabes que ponle aquí, muévele acá, y eso es Biosfera 10. 10 años, Carlos. 10 años, una década, iniciamos un 12 de julio del 2001, en un programa que no tenía que ver nada con Biosfera 10, era una mesa de opinión, en aquel entonces el programa se llamaba Todas las Voces, eran diversos tópicos a lo largo de la semana, nosotros nos tocaba salir el jueves, era una mesa redonda, muy fría, afortunadamente nos se fue acomodando en el gusto del público, presentamos la propuesta para hacer un reportaje, un programa de reportaje documental, que es lo que ven hoy al aire, y cumplimos 10 años en el sistema chiapaneco de radio y televisión. Me acuerdo de tus programas que empezabas en el zoológico Miguel Álvarez del Toro, en aquel zoológico que pues estaba bastante grande y ya no con los terminados que ahorita tiene, pero que empezaste con ese proyecto dentro del zoológico, ¿cierto o falso? Sí, prácticamente tuve el honor, el privilegio de hacerle su última entrevista a don Miguel Álvarez del Toro y de esas ironías, de esos hechos que posteriormente esa entrevista sirvió para su homenaje póstumo, porque se le iba a hacer un homenaje en vida, era una retrospectiva de su vida, don Miguel fue uno de los naturalistas, un maestro, un ejemplo a seguir y el material lo teníamos en aquel entonces, en el canal lo íbamos preparando, cuando recibimos la noticia, el entonces director Oscar Castañeda dice, ¿sabes qué? Ya no va a pasar, ahora lo vamos a hacer como programa póstumo y pues fue un golpe muy duro para todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer al maestro Álvarez del Toro y es un ejemplo, insisto, es un ejemplo a seguir y efectivamente hemos encontrado, nos hemos encontrado con verdaderos amigos, es mi segunda casa, el SOMAC, por ahí en alguna jaula debo de tener mi sala también. Bueno, algún monumento, donde están los indicios de los animales o los nombres, este... Hay una guaridita, por ahí tengo que estar mi rinconcito, pero sí efectivamente mira son 10 años, es un proyecto de periodismo ambiental donde nuestro objetivo es intentar a través de los medios de comunicación, el crear, el abrir la conciencia del televidente, de la población en general, para que nos demos cuenta del papel que jugamos los seres humanos, que somos parte innegablemente de la naturaleza y que en algún momento de nuestra existencia, quizá dicen ahí después de la revolución industrial, nosotros perdimos de vista esa relación intrínseca que tenemos y que hoy por hoy estamos sufriendo los efectos de esas causas que nosotros sembramos hace muchos años. En la naturaleza, tú lo sabes, Raúl, hay leyes que no están escritas, pero que rigen el movimiento de absolutamente todas las cosas. Una de esas leyes es la ley de la causa y el efecto. A toda acción, decía Newton, corresponde una reacción inversamente proporcional, bueno, independientemente de eso, pero si hoy tiramos, talamos un árbol, si hoy tiramos una botellita de plástico de estas que están muy de moda, lo tiramos a la calle, tarde o temprano va a provocar un efecto, va a taponar los drenes pluviales, se va a ir al río Sabinal y de ahí del río Sabinal al río Grijalva y las consecuencias, bueno, en seis ocasiones por lo menos, Tuxtla Gutiérrez se ha inundado, observamos, sentimos en carne propia el incremento de la temperatura, esta temporada de estiaje que ya terminó la temporada de sequía fue brutal a nivel nacional, 11 estados de la república en máxima alerta de acuerdo al llamado que hizo la Conagua y las dependencias federales y aquí las temperaturas estuvieron terribles, 51.5 grados el 16 de mayo en la plancha del parque central. Digo, era para ser el famoso experimento del huevo, donde llevamos un huevo, lo ponemos y tarda siete minutos así, con esa temperatura que está en la plancha. Sí, una cosa es los parámetros que miden cuando son a la sombra, a eso aumenta de cuatro grados. Entonces, imagínate lo que estamos sufriendo y esto ha sido gradual, año con año se va incrementando. Entonces, el mensaje que damos en Biosfera 10 es, si somos y hemos sido parte del problema, indudablemente, Raúl, tenemos la obligación, por ética, por moral, por supervivencia, de ser parte de la solución. Eso es lo que intentamos decir. Oye, y ha sido diez años de estar al aire, interrumpidamente, diez años de llevar este mensaje, Carlos, y déjame decirte que no es fácil cultivar a la gente, no es fácil, pero se sigue haciendo el trabajo de que muchas personas, por ejemplo, están viendo que, por ejemplo, a las focas, a los animales que también están en ese cuidado, que más bien están en peligro de extinción. Y todo eso que tú también estás preocupado por la naturaleza, pues enseñarlas a la gente que todavía viene más Biosfera 10 o ya quedaremos aquí pendientes. Viene más Biosfera 10. Estamos en una etapa de renovación, de paquetería, de nuevas propuestas dentro del concepto Biosfera 10. Contamos con el apoyo de la directora general, la licenciada Débora Iturbo Vargas, directora general del sistema Chapaneco de Radio y Televisión, y del director de programación televisiva, el licenciado César Cancino. Hemos tenido algunas reuniones donde se han redirigido ciertos, ciertos, este, hay propuestas, hay opiniones. Y sí, efectivamente, la primera semana, el primer jueves de agosto, no tengo la fecha exacta, el primer jueves de agosto sale la nueva etapa de Biosfera 10. Entonces, esperemos que sea de su agrado, vamos a contar con nuevas acciones, la colaboración de expertos, etcétera. Déjame comentarte, a colación de lo que platicábamos acerca de la naturaleza y la relación del ser humano. Hay una frase del dramaturgo francés André Guide, que pudiera ser quizá hasta el epitafio de esta civilización consumista y demás. Dice, los seres humanos le damos importancia a las cosas, únicamente cuando nos damos cuenta de que existen. Tal pareciera que no nos damos cuenta de que enfrente hay un árbol, de que enfrente hay o había un riachuelo, de que esta figura ornamental también cumple una función. Claro. Que si en este momento yo puedo decir, ¿esto es un arma? No, no es un arma. Claro que sí, yo la agarro y te la pongo en la cabeza. Por supuesto que fue un arma. No es el qué, sino el cómo le demos el uso a las cosas. Eso es lo que marca la diferencia. Es una cuestión de decisión, decidir qué queremos hacer con el siguiente segundo de nuestra existencia y a final de cuentas los efectos se van a hacer sentir cosechas, lo que siembras. Carlitos, te voy a invitar a que me acompañes a ver una cápsula que preparamos precisamente de tu programa Biosfera 10. ¿Me acompañas a verla? Por supuesto, claro. Bueno, y te la preparaste, pero ya me siento yo parte del chat. No, por supuesto. Vamos a ver esta cápsula de Biosfera 10, aquí en Mujeres de Hoy. Ha sido el paso de los tiempos, y el camino sigue y el sendero continúa, siendo recorrido a paso lento pero seguro. Descubriendo y transmitiendo un mensaje de conservación hacia nuestros recursos naturales. Se dice fácil, pero sin duda, esa vereda ha sido larga. Trabajo intenso en las más de las ocasiones e interesante, muy interesante. ¿Qué puede ayudar para la cuestión del calentamiento global? Es educación. Es educación. El fenómeno del calentamiento global básicamente se origina a partir de la época de la industrialización, del desarrollo de los motores de combustión interna y de todas las fábricas, toda la industria. Y a medida que la humanidad ha ido aumentando su número de individuos y ha aumentado el número de coches, ya han aumentado las industrias, se ha calentado más la atmósfera, y esto está produciendo un efecto en las partes altas de la atmósfera. La famosa capa de ozono que protege de los rayos solares, se han abierto boquetes, ustedes saben, en los polos. Sí, en Biosfera 10 cumplimos 10 años, una década de contribuir a aperturar las conciencias y crear una nueva cultura ambiental a través de los medios de comunicación. Valga decir que Biosfera 10 ha llamado la atención de propios y de extraños. Y valga también decir que ha sido en voz de los especialistas que hemos abordado temas que van desde la tala inmoderada hasta la persecución de que es víctima la tortuga marina en las costas de Chiapas, entre otros temas, por supuesto. ¡Gracias! 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 Así también, se ha hecho un llamado a las conciencias de quienes continúan haciendo uso de costumbres añejas que afectan terriblemente al entorno natural. Hablamos de prácticas anacrónicas como la rosa, la tumba y la quema. Y por supuesto, Biosfera 10 también ha sido testigo de los grandes hallazgos, los grandes secretos que nos guarda la naturaleza. Tuvimos mucha suerte y en el recorrido de exploración que realizaron los paleontólogos chiapanecos, lograron un descubrimiento que vale la pena resaltar. El investigador Ernesto Valles, quien hizo este descubrimiento. Ernesto, buenas tardes. ¿Qué es lo que encontraste? Bueno, esto es una vértebra de mamá. Si la puedes ver, es grande. En este lapso, orgullosamente, el Proyecto Integral de Periodismo Ambiental, Biosfera 10, ha sido galardonado en dos ocasiones a nivel nacional, con el Premio Nacional de Periodismo Ambiental en el año 2006 y el Premio Nacional a la Conservación de la Naturaleza en el 2009. Asimismo, a nivel estatal, fuimos honrados con el reconocimiento del gobierno del Estado de Chiapas en el año 2007 y el Premio Estatal del Medio Ambiente en el 2010. De Carlos Antonio Jiménez Vázquez, tuvimos, entre otras cosas, la posibilidad de conocer cinco programas de media hora de televisión con los temas contaminación en el cañón del sumidero, deforestación de la selva Lacandona, inundaciones en la zona, costa, causas y efectos, los humedales, brisas de guayate y fósiles diámbar. Entonces, recibe también este premio Carlos Antonio Jiménez Vázquez. En la categoría Medios de Comunicación, recibe el reconocimiento de la conservación de la naturaleza en el Zahualcóyotl, el periodista Carlos Antonio Jiménez Vázquez. Mediante, el proyecto Fios Fueronés ha desarrollado un proyecto integral del periodismo ambiental que busca contribuir al fortalecimiento de una cultura ambiental en el Estado de Chiapas y motivar la reflexión sobre la importancia de conservar el valioso capital natural de México. Está aquí, en esta ocasión, se quedó tarde, después de sus horas de trabajo, no por obligación, no porque les hayamos dicho, tienen que estar. Se quedaron acá porque ellos también reconocen tu trabajo, tienen mucho cariño hacia tu persona. Como lo decías en el video, estás aquí con tus amigos del Instituto de Historia Natural, Carlos. Muchas gracias. Continuamos presentes a sí mismo en la región. La red mundial, Biosfera 10, tiene un sitio web y está presente en las redes sociales, donde hemos recibido miles de opiniones, sugerencias y puntos de vista. Sí, han sido casi 600 emisiones de Biosfera 10, cientos de reportajes, foros de opinión y miles de entrevistas, donde ustedes, amigos televidentes, han sido, por supuesto, los principales protagonistas con su participación y propuestas. Propuestas que han sido tomadas en cuenta y llevadas a la pantalla a través de la investigación documental. Emisiones, innegablemente, llenas de naturaleza. ¿El futuro? Bueno, ese no lo sabemos. Pero continuaremos haciendo huella porque el camino es largo y el tiempo, eso sí, no perdona. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cápsula! Bueno, ya, por Dios, me quedé sin palabras, sin palabras, sin palabras de ver el trabajo que hace Carlitos Jiménez, que, bueno, la verdad se ve de mucho tiempo para acá, empezó en el 2001, como él comentaba. Y, pues, bueno, hablando de esto, Carlitos, tenemos un programa especial el día de hoy, ¿no? Un programa especial, 22.30 horas, es un programa de una hora, lo vamos a hacer en dos partes, es decir, una hora el día de hoy y el próximo, el jueves de la próxima semana, la segunda parte, grabamos este programa especial con nuestros amigos del zoológico Miguel Álvarez del Toro. ¡Qué mejor lugar! ¡Qué mejor! ¡Qué mejor escenario para celebrar una década de vida! Y los invitamos a todos nuestros amigos, hoy, 22.30 horas, a través de la señal de Canal 10, no se lo pierdan, programa especial de aniversario, una década, Biosfera 10, décimo aniversario. Pues, bueno, aquí lo tiene Carlitos Jiménez, que, bueno, es parte de este programa de Mujeres de Hoy también, porque, bueno, es compañero y amigo de nosotros aquí en el sistema chapaneco de radio y televisión. Una década, 10 años, no se dice fácil, pero se ve el trabajo que ha realizado, de todos mis compañeros, te deseamos lo mejor, que siga Biosfera 10 y que hoy sigas para adelante. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, te quiero invitar a ti, a todo el equipo de Mujeres de Hoy, a mis amigos del máster, a todo el personal del sistema chapaneco de radio y televisión, porque el próximo domingo, déjame decirte que el sistema, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, vamos a estar presentes en la Jornada de Reforestación Social. Es la tercera ocasión que se lleva a cabo, pero Chiapas es un punto de observación. Ayer estuvieron con nosotros, precisamente. Exactamente, Jornada de Reforestación Social en Amatenango del Valle, va a haber un transporte que va a llevar a toda la gente de aquí hacia allá, iniciamos a las 9 de la mañana, va a haber una transmisión vía radio especial, y se trata de darle una oportunidad a la naturaleza, insisto, es necesario que nos demos cuenta, hace rato platicábamos aquí con la damita que tenemos enfrente, que es necesario que aprendamos también a reutilizar, a reusar esos desechos, que para nosotros lo tiramos a la basura y no nos damos cuenta de las consecuencias que tenemos, no se trata de estratos sociales, se trata de educación solamente. Muy bien, Carlitos, bien dicho. Ya lo saben, entonces, domingo a partir de las 9 de la mañana. De las 9 de la mañana vamos a estar en Amatenango del Valle, en esta Jornada de Reforestación Social. Pues perfecto, ahí está la invitación. Y recuerden, no se va Biosfera 10, todavía hay mucho más de Carlitos Jiménez, con Biosfera 10 y con el sistema Chapaneco de Radio y Televisión y Cinematografía. Le mandamos un saludo a Alicia Débora también y a Alicia César Cancino, que también apoyan este gran proyecto. Vámonos con corte y regresamos a las conferencias perfectamente mío aquí, a Mujeres de Hoy. Felicidades, Carlos Jiménez. Y al regresar de la pausa, nuestra invitada, la psicóloga Yolanda Garduño, nos hablará sobre...